Hay que escuchar. Miren, Arizmendi la Antigua está frente a la casa de la residencia del alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Siquio ONG de Las Rosas, con quien pretendemos, verdad, si nos permite una entrevista, conversar brevemente con relación al tema que hemos estado tratando acá sobre las canastas y la aprobación de unos 600.000 pesos. Sí, así mismo es. Muchísimas gracias. Gracias a mis espaldas se encuentra la residencia del alcalde municipal de San Francisco de Macorís, el licenciado Siquio ONG de Las Rosas. Nosotros desde tempranas horas de la mañana de este viernes en busca de la reacción del alcalde municipal en torno a esta gran polémica que se ha desatado. Todo un avispero, señores, ya luego que saliera la información que se diera a conocer de que la alcaldía de San Francisco de Macorís adquirió canasta navideña por valor de unos 680.000 pesos para sus regidores, el concepto de la compra, de la adquisición de las canastas navideñas para los regidores y distintas personalidades de esta ciudad. El proceso detalla una serie de artículos y también establecen los montos, canastas navideñas valoradas hasta 10.000 pesos, algo que ha generado gran indignación en todas las redes sociales, ya que los municipios de San Francisco de Macorís han establecido que en un momento donde hay tantas necesidades, sin embargo, proceden a entregarse estas canastas. Nosotros, la información que manejamos hasta el momento es que el alcalde municipal se encuentra en la ciudad de Santo Domingo. No sabemos de qué trata esta visita por acá, los propios es que nosotros lo hemos llamado vía telefónica, no hemos podido contactar con él y acá no han manifestado que el mismo no se encuentra en la ciudad. Y nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento minuto a minuto para saber cuál es la reacción del alcalde en torno a estas polémicas canastas navideñas. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.